Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo un gameplay sobre Monster Hunter Online, el juego chino, creado por Capcom con el motor CryEngine. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestro personaje que como veis ya está mejorando un poquito y hoy, como habéis visto en la miniatura, vamos a pelear contra un monstruo que se llama Bailidae, que realmente es uno de los bichos nuevos que tenemos aquí en Monster Hunter. Si veis alguna bajada de frames es porque cuando salen los menús en pantalla bajan los frames, no sé por qué. Estamos jugando a 4K, tengo varias misiones activas pero no vamos a hacer ninguna de las que están en curso, las que están en curso las iré haciendo fuera de cámaras y os traeré pues eso, combates contra monstruos, no sé cuánto durará el gameplay. Pero bueno, la última vez que jugué contra este bicho, pues no está mal, llevo la parte de la pechera y de las piernas del mismo bicho, pero bueno, ahí tenéis a mi gato. Y bueno, vamos a coger, vamos a ver qué podemos hacer por aquí, como veis hay algunos bajones. Sobre todo en lo que es el tema, este es un gorro para el gato, que no sé por qué lo tengo aquí, pero vamos a ver, tiquitiquití, tiquití, 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 ya tenemos todo, vale, bien. Vale, pues vamos a ir ahora a por ese bicho, vale, es como una especie de cangrejo y creo que lo tenemos, a ver, por aquí tiene que estar. Creo que son las de dos estrellas, aquí es, aquí le tenemos, vale, es este. Bueno, le tenemos de varias formas, pero vamos a jugar esta, creo que es la que tiene la cinemática. Y vamos allá, sí, vamos allá, la podemos hacer con amigos, sin amigos o como queramos. Y bueno, pues aquí disfrutando de este magnífico juego que dije en el anterior gameplay. Este vídeo lo vais a tener otra vez en el canal principal y en el secundario, pero llegará un momento en el que pasa al secundario, cuando vea que el secundario tiene bastantes visitas, pase directamente al secundario. Y bueno, pues como siempre empezamos por aquí. Aquí también bajan los frames una barbaridad porque salen los menús, no sé por qué. Pero el juego se mantiene a 30, podemos jugar a 60, pero hay un problema con la resolución. Yo tengo un monitor 4K y para cambiar la resolución es un poquito... tendría que haber comido. Bueno, tendría que haber comido, no, tendría que haber... Haber hecho varias cosas. Bueno, no pasa nada. Este, ¿por qué sale este? Bueno, este es para recompensas e historias, pero vámonos. La primera vez que juegas contra él vas acompañado en lo que es el modo historia. Aquí no, aquí no vas acompañado, veis como... La verdad es que los gráficos están guays. Y a ver dónde está. Creo que va a estar en el 3. No, en el 4. Que es una cueva, es como un cangrejo grande. Es uno de los bichos nuevos de este... De este Monster Hunter Online. No sé si lo metieron en el 4 o en el XX. Pues aquí no está. Vamos al 5. Tengo que ver... Ahí está, ahí le tenemos. No tiene cinemática. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¡Uh! Me reventó. Me ha reventado. ¡Uh! Me he hecho el ataque entero. Hay que pisar. ¡Oh! Si veis esas cosas raras que pasan. ¡Oh, mea! Esas cosas raras de Asiolag. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay un botón para enfocar al enemigo, pero... Creo que hay que afilar. ¡Oh! 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 Creo que... ¡Ay! ¡Ay! Me he metido el... Me he metido el... En la tela de araña. ¡Uh! Pedazo de tortazo, ¿no? Pedazo de tortazo que me ha dado. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¿Dónde está? Le voy a tirar una... Pelota de pintura... Esta... Porque me da a mí... Que de un momento a otro se va a pirar. ¡Ay! No le he dado. ¡Mira que se va! ¡Se me pira! ¡Se me pira! ¡Se me pira! ¡No, no! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Bueno... Bueno... Sabemos hacia dónde se va. Vale, ahora. Ya le tengo. ¡Uff! No! No te vayas. No te vayas. Bueno... Ahí... Ahí muy mal... Ahí está muy mal... El bicho. A ver si te calmas un poquito... ¡Ah! ¡Ahh! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uff! Me ha pillado el refilón, tío. ¡Uff! Venga, haz un ataque ahí, hombre. Vale, se está atacando al gato. Otra vez. El arma. No, tengo que reparar. Tengo que afilar. ¡Eeeeh! ¡Yay, yay, yay, yay! ¡No puedo correr más! ¡No puedo correr más! ¡Salta! ¡Ay! ¡Salta, salta, salta! ¡Que me he quedado pegado! ¡Ay, ay, ay! Vale, repara. Digo, repara, pues eso. ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahora te hemos dado bien! ¡Otra vez, tío! ¡Qué poco dura, eh! ¡Qué poco dura! A ver si calma un poquito Bueno, mucho, mucho No se está calmando Me la como siempre Me la como siempre Que poquito, que poquito Vale, vete Ahora vamos a por ti Sí, escápate, escápate Escápate, escápate Que te vamos a pillar bien Uh, uh, que está aquí Me he salido Venga, otra vez para adentro Vale, está aquí Venga, ven Lo bueno que se pega también con los Con los enemigos que hay en el entorno Venga, vaya esquivando Bueno, ahora viene uno de estos Y me pega Estaría chula que sí Venga, ven, ven para acá Ahí, ahí me pega el Picho de las pelotas Vamos, vamos, vamos Venga, estoy aquí Mira, le hemos roto El caparazón de atrás Venga, vamos Ahí, 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 ahí Ah Es que iba hacia un lado Pero Tengo que curarme un poquito No, no le he dado Bueno, puedo resistir golpes No llevo una armadura mala Para este nivel Así que vamos bien Y me da con el Con el culo Venga, ponle una bomba Ahí Ya Estamos apurando mucho Estás ya jodido Estás ya jodido Y te estoy atacando de frente Que parezco tonto Oh, no, 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 no Fuera Me da Me da Me da Ah, mira Te piras Bueno, esa te la he llevado De gratis Y vamos para allá Vamos para acá Vamos para acá Y lo ganamos Y le vencimos Y le vencimos Bueno, vamos a recoger Las piececitas que tiene Mira el gato Que contento se ha puesto Y ya que estamos aquí Y ya que estamos aquí Pues vamos a ver Ya habéis visto En la dificultad esta El Paelidae El cangrejo este Pues ya sabéis Tira telarañas Se engancha Se engancha el techo Y poco más Supongo que En dificultades más altas ¿Vale? Pues yo que sé Cinco estrellas O por ahí Eh No No resultará Bastante Más Más complicado Y bueno Pues no está mal No está mal Así que bueno Vamos a dejar aquí El capítulo Este de Bueno, este gameplay De Monster Hunter Online Para PC Así que si queréis Que siga Que siga la serie Y que todo eso Pues darle fuerte al like Compartir el vídeo Y suscribiros Tanto al canal Principal Como al canal secundario Porque este episodio Estará en el canal Secundario también Y en el principal Pero una vez El secundario Vaya aumentando Va a ir directamente Esta serie Al canal secundario Ya que es un juego chino Y el canal secundario Está centrado Pues eso En juegos chinos Y japoneses Y asiáticos En general Así que Bueno Pues nada Vamos a dejar aquí El gameplay Y nos vemos En el próximo Adios